Esta restitución es para nosotros muy importante, representa para la comunidad una reparación histórica, parte de la reparación histórica que el Estado Nacional está haciendo con las comunidades dentro de lo que es el Programa Nacional de Identificación y Restitución de Restos Humanos. Para nosotros en particular son muchos años de lucha que venimos acompañando a la comunidad, entonces representa también una victoria de los pueblos originarios y del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, por supuesto. Impichún Sacamata es un cacique, es el hijo en realidad de un cacique que vivía en Chubut, en el paraje de Impichún, que conoció su padre Alabol y este conde francés que andaba por Argentina recolectando restos humanos, más de 100 restos humanos que se lleva a Francia, conoce a su padre, le señala la tumba de su hijo y él arteramente en la noche, a los otros días de conocerlo, va y la excava a la tumba y se lleva los restos a Francia. Él escribe un libro de sus viajes por la Patagonia, donde describe también en un capítulo La Cocina Macabra, donde él hirvió a otro de los hombres tehuelches que profanó su tumba, cuenta también que las comunidades lo condenaron a muerte por estos hechos y va relatando distintos sucesos y ahí quedó registrado que se había llevado al Museo del Hombre de París a los restos de Impichún Sacamata. Lo reclaman comunidades de Chubut, que contienen dentro de las comunidades descendientes directos de Impichún. Están los Ñancos en Puerto Madryn y los Impichún en Sarmiento y Alto Río Senguer, que son las dos familias que lo están reclamando, unificando el pedido a Francia. El mensaje sobre todo es para la comunidad de Impichún y Ñancos Sacamata, que son sus ancestros los que van a volver y ellos como descendientes están muy emocionados y estamos esperando ahora la notificación oficial para transmitírselas. ¡Gracias! ¡Gracias!